Saludos profes, continuando con esta normativa sobre la evaluación y la permanencia y la promoción de los estudiantes en este año 2023, que hay algunos cambios que hay que considerar, hoy vamos a ver esta tabla sobre la ponderación de calificaciones en Educación General Básica Media, en Básica Superior y en Bachillerato, cómo se va a distribuir los porcentajes tanto de los aportes como de las evaluaciones y los proyectos. Acá ustedes tienen una vista panorámica de esta situación, donde principalmente tenemos una división de porcentajes de un 90% por parte de los aportes y un 10% por parte de los proyectos y la evaluación. Vamos a detallarlos, por ejemplo, acá tenemos el 45% de los aportes individuales, recuerde que los aportes son cada uno de los insumos, de los promedios de los insumos que nosotros generamos durante el periodo académico, durante cada uno de los trimestres, que son tres. Muy bien, acá por ejemplo nos ponen dentro de este 45% de las actividades individuales, las lecciones, por ejemplo, las pruebas de base estructurada, las tareas, los proyectos o investigaciones y el refuerzo pedagógico que puede reemplazar a cualquier insumo dentro del promedio. Esta actividad es una actividad que aparte busca mejorar una de las notas dentro de estos insumos individuales. Luego tenemos el otro 45% donde están las actividades grupales, como los proyectos e investigaciones dentro o fuera de la institución educativa, hemos dicho también que es preferible que sea dentro de la institución, exposiciones, foros, debates, mesas redondas, esto como referencia a los talleres, el desarrollo de productos como maquetas, dioramas, presentaciones artísticas, esto también corresponde al 45%. Acá por ejemplo a la parte de proyectos o investigaciones le dan un porcentaje un poquito más alto que es el 15%, al igual que en la parte grupal, a los proyectos e investigaciones le dan el porcentaje un poquito más elevado que es el 15% para poder generar este 45% y 45%, que todo lo que son los insumos cuantitativos dentro de los promedios, pues va a tener el 90% de peso dentro de la nota final. Luego tenemos un 10% que corresponde al proyecto interdisciplinar, ¿verdad? Se aplica, dice, basado, el aprendizaje basado en proyectos o en la resolución de problemas. Además, hemos dicho también que debe sistematizarse cada fase del proyecto, también eso vimos en el video anterior. Esto tiene un 5% junto con la evaluación del periodo académico que corresponde ya al 5% y luego se completa. 90% los aportes y la evaluación con el proyecto 5 y 5, ahí completaríamos el 10, ¿no? El 100% de la nota de esa asignatura en ese periodo académico, en ese trimestre. Avanzando con respecto a esta misma situación, tenemos la aclaración que en séptimo, décimo grado y tercer curso de bachillerato se van a aplicar evaluaciones de carácter cuantitativo que tienen que ver con el perfil de salida de ese subnivel. Entonces, estas evaluaciones que se aplican en séptimo, en décimo y en tercero de bachillerato van a ser tomadas en cuenta dentro de la nota final. Y acá nos detallan cómo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los tres trimestres como ustedes observan acá, ¿verdad? Tenemos el 90% de los aportes, tenemos el 5% del proyecto y 5% del mecanismo de evaluación estructurado. Ahí tenemos el 10 en total. Estos 10 puntos en la parte de abajo detalla que dentro de la ponderación de estos 10 puntos, entonces tenemos 3 puntos ponderados. Al final, ¿correcto? Esta sería la ponderación. O sea, todos estos 10 puntos van a equivaler a esos 3 puntos ponderados. Lo mismo va a pasar en el segundo trimestre. El 90% de los aportes, de los insumos, 5% del proyecto y 5% el mecanismo de evaluación. Estos 10 puntos van a ponderar 3 puntos también, ¿no? Al final. En el tercer trimestre pasa lo mismo y aquí es que se añade. Observe usted que en la parte de los puntos ponderados por trimestre suman 9, nos quedaría un puntito por ponderar. Y acá el 0.5 puntos ponderados, por ejemplo, es el proyecto final. Es el proyecto que se presenta ya, que ha venido trabajándose durante todo el año electivo, ¿no? Y la evaluación de subnivel que corresponde al 5%, que está basado en el perfil de salida del currículo nacional. Esto es un 0.5 de puntos ponderados. Acá tendríamos el total de 10, que es la nota final, donde dice que la suma ponderada de los puntajes trimestrales y el proyecto final corresponde a la nota final de estos subniveles, ¿no? De séptimo, décimo grado, en el caso de Educación General Básica, y tercer curso de bachillerato. Entonces, estas evaluaciones que toman en cuenta el perfil de salida van a estar consideradas dentro de la nota. ¿Listo? Para continuar, hablamos del registro y reporte de calificaciones, que vamos a verlo en el siguiente video.